10 o las pizzas de ti están fruto Deja de indicarme en frente de la cámara Se va a dar cuenta Pero preguntemos ¿Apostamos? 10 dólares No, 10 El le va a deber 10 dólares Y el... ¿Cómo se llama? Pero yo quiero una cosa Esto ¿Un yo-yo quieres? Un pegadito Mire yo quiero uno de cada uno se podrá Si, con moda el paga Oh, oh, oh Esto es leche dijo Papi paga Mira pero yo veo Esas cositas como... Esos son cachitos ¿Y eso qué son? ¿Gusanitos? Es un gusanito Ahí están Ahí están las... Ya casi llegan nuestros turcos ¿Puedo pedir de todos? Sí, hay que... Mirá ve ¿Y eso qué es budín? Vaya, yo voy a quererte 4 Budín Papelitos de leche Semita Y la picuda Vaya, mira Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Carlos, Yaquito, esto... ¿La manada le decís? No, yo ahora no, yo sé Y allá está el muchacho El manadongo El manado El manado Andamos buscando un lugar donde podamos comer algo fuerte Porque vamos a almorzar Luego un postrecito y un café Este es el mejor lugar Ha llegado el lugar indicado Sí Aquí le tenemos el monte Le podemos hacer una pizza Este... Le tenemos postres Pasteles Todo tipo de pan La calidad Miren que hemos venido preguntando por el camino Y nos han dicho que está Y nos han dicho que está Sí Yo ya sabía el muchacho de... Que me ayudó a hacer la pizza Me dijo que iba a ir por la iglesia Y por la nevera Y yo le dije Ya vamos allá Nunca me creía Pero miren, es que como no... No le creemos Pero hay tanta gente ya que nos dijo Que ustedes son los mejores Así que vamos a ponerlos a prueba Hoy decía Ha llegado el mejor lugar Pizza Pizza Y así como nosotros Para que la gente no ande preguntando ¿Dónde es? Como les podríamos decir Para que vengan Quedamos... Estamos ubicados aquí En el costado sur de la iglesia católica De aquí de Roquinta Viste Yo te dije Yo te dije sur de la iglesia Pero es que si a mi me dice costado sur Yo no me ubico Oeste Oeste El otro lado ¿Saben para que? Cuando venga Digamos si viene el microbus En la parada de las gradas le dice Al del microbus Ajá Y si vengo el carro Si viene el carro De la despensa a la derecha Y de ahí nos vamos recto No pero como la entrada ¿Dónde es? Es aquí va Es del lado rojo Si que medio partidonda Vamos a ver Bueno Pero es cerca de la... ¿Y sabe por qué nos perdimos? Porque esta mujer no come Si Porque estamos cerca de la iglesia Cerca de la iglesia Ahí que buscan a la iglesia católica Y luego a un lado No pero... Pero mirad si es bien fácil Si no conocen Busquen la iglesia Y pregunten Y nosotros como llegamos Cuando se llega a Roma No estamos en Roma No estamos en Roma Estamos en Panqué Estamos en Panqué Aquí estamos No estamos en Roma Estamos en la panadería Panqué Entonces... Entonces... Vamos a pedir una pizza Vamos a irnos a acomodar Vamos a irnos a acomodar Vamos a irnos a acomodar Va a ser adelante Aquí la tengo yo Aquí la tengo yo La viven su Ya no trae... En la barriga trae la madrea Esto ya... Fue para esta historia de allá El gordo... Fuello Vaya... Así que mis tres en leche Me escúe No pero no sabemos saber Si hay en leche Yo aposté pero Todavía hay que saber Mira pero yo tengo una duda ¿Se acuerdan cuando hicimos la vida Estábamos a regitarme con alguien? Si Estábamos a volar sobre como Como vamos Ah un monja que no te acuerdas del nombre de él yo si pero si me acuerdo vos me lo vas a comprar el señor de la pizza era dos no señor, era un señor y un muchacho bruto estaba Kenny estaba Kenny y estaba Víctor no me llamaba Víctor como no, ven y ahí va ¿cómo está? lo podemos saludar ¿se acuerdan de vosotros? hemos llegado preguntando preguntando y preguntando y lo mejor que me han dado buenas referencias dijo el señor es el mejor pastel que más me gusta y el de San Salvador me gusta entonces nosotros lo queremos poner a prueba don Víctor, ahí va a disculpar el escepticismo pero ya saben, tenemos que probarlo cuando hicimos el día estaba, pues vamos a ver una no me suena mas nada porque si igual yo la hice yo, 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 yo yo, yo, yo mucho bueno que no quiere la señora que está vamos a ver una de las cosas vamos a ver una de las cosas entonces, ¿qué podemos conseguir aquí en Pan & K? ¿qué podemos comer? sí, aparte de la pizza Le tenemos pasitos, 45 panes dulces de diferencia. Sí, estábamos viendo calidad de todo un poquito. Le tenemos una semita alta, una semita pacha. La viejita le recomiendo. Son ricos. Sí, las viejitas son bien. Novia, novia. Yo ya tengo novia. Mándale un saludo ¿Cuántas las vas a traer cuando? Mi amor, aquí te voy a traer cuando queda el piso ¿Y por qué? Porque tienes que cumplirlo ¿Cuál es el problema? Si estoy a 20 minutos de San Salvador ¿Cuánto tiempo más o menos estamos? 25 minutos Es que el gordo sabe 25 minutos Y también Y vas a venir a un lugar tranquilo Con buena comida Porque si la pizza de aquel día estaba buena Ya me imagino la de aquí Bueno, entonces nos preparamos Vamos a preparar para ponernos a prueba De que te doy Un pedacito Claro que sí Buenas tardes, aquí en Japón y Ken ¿Qué es el niño? Gracias ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? Mi nombre es Jennifer Y para que dejen un menú Tres de eso por favor Gracias 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 Yo pizza quiero ¿Y vos no vas a comer pizza? Yo también quiero pizza Ella no puede la Yocelyn porque está... ¡Es la dieta! Ahora perdí la dieta No, 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 no A vos te vamos a dar chile Nada más Mira lo bueno aquí de Panicay Es que hay copos ya para la gente Sí, estaba viendo Ya es un solo Uno solo para mí, mira El de Chero El Chero yo y Chero no En pareja también Mira, entonces pegamos un copo familiar Entonces Mira, ahí porque no pedimos una pizza familiar Porque ya vamos a comer tres pedazos El doble en el Ignacio Un copo familiar Y el copo familiar también trae gaseosa almera Un orden de salchich Salchichol Salchirol Ese ya lo vieron, chavales Salchirol 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 Ay, cari chavales No, yo no, ¿y vos? Yo tampoco No, yo ahorita voy bien No, 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 no Es como el mijo Bueno, pero entonces está bien eso Sí Está bien Bueno, ¿qué te cijo, entonces? Pero, pero Suprés no la quiero yo Suprés ¿Cómo que es cerveza? No, 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 no Es decir, no, no, no No, 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 no No, no, no Bueno, entonces Entonces Yo Suprés no la quiero, no Pero Cerveza, cerveza Sí, está bien Es como la взaos alcohólica ¿No lo tomamos? No lo tomamos. ¡Ay! ¡Vaya! 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 ¡No es la familia! ¡Suprema! ¡Gracias o no es la familia! ¡No! ¡Es más! ¡Estamos en el gimnasio! ¡Ah, bueno! ¡Panique! ¡Panique! Un saludo a toda la gente y les invitamos a que vengan a la música ¡Panique! ¡Miren! Es una buena opción si usted quiere comer algo rápido y a tiempo una pizza hay tres opciones que acabamos de ver ¡Ya está! ¡El como Chero! ¡El como Chero! ¡El como Chero! ¡Y el como en pareja! ¡Y el como en pareja! ¡Woo! ¡El pareja! ¡Woo! ¡Ya saben! ¡Si me quieren! ¡Pero la Yersa Lincoln-Oxon está en mi pareja! ¿A dónde la tienes que pagar? ¡Aquí estoy! ¡Panique! ¡Panique! ¡Mira! ¡Panique! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Panique! 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 ¡Ya fijé! ¡Panique! ¡Ya fijé! Entonces estamos listos ¡Eeeh! ¿Tenemos un como familiar vamos a querer? Por favor Mire, aquí dice de un ingrediente, pero nosotros no queremos un premio. Está bien, está bien, perfecto. Ya te lo servimos. Bueno, gracias. Gracias. Oh, papá, te quiero, bicho. No hay que querer. Sí, sí, sí. No pasa nada. Gracias. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ah, mira. Bueno, entonces, pan y cake box no solo es, este, pan y cakes y todo eso, sino que también hay pizza, vean. Si no han comido, ya es tarde, así como nosotros. Que tengo mucha hambre. Pero, pero mira, ay, ¿qué voy a comer? Eh, esto. Aquí estamos. Ah, uy, sí, uy, sí, uy, sí. Miren, vaya, ya les voy a repartir, este, un pedacito y de ahí toda la que sobre para mí. Y de tomar, ¿qué vamos a pedir? Eh, una, el combo ya trae una, este, unas gaseosas. Va, entonces, repartimos. Ya, ya repartimos, ya estamos repartiendo. Seguimos, ya lo hicimos. Bien, ya te voy a apuntar. Ya, ya la vamos a hacer. ¡Viva el chino! ¡Viva el chino! ¡Viva el chino! ¡Viva el chino! Muy bien, ya lo hicimos. ¡Viva el chino! Gracias por ver el video